Y nosotros continuamos, Nijiret, emitiendo nuestro programa desde la Casa Cultural Cabuco. Agradecemos por supuesto a todo el equipo de trabajo de esta Casa Cultural que siempre nos recibe de la mejor manera y nos ha permitido una vez más grabar nuestro programa desde aquí, en donde hemos mostrado definitivamente solo cuestiones asiáticas, hindúes. Lina por allá estaba pensando en Japón, en China, en Corea, bueno, casi que no puede salir, mejor dicho, de su lapsus mental de que no sabía de qué parte de ahí se estaba. Bueno, sí, nosotros estamos aquí desde la Casa Cultural Cabuco, como dijo nuestra compañera Lina en el bloque anterior, súper invitados acá a la Casa Cultural Cabuco, a la parada y a todos los eventos que hacen los integrantes de este espacio cultural. Hablando de cultura, pues el anime también es cultura, entonces nosotros vamos con la sección de nuestro compañero Julio, es Anime Geek, él nos da sus recomendados de películas, de videojuegos, de anime, de todo lo que tiene que ver con este fantástico mundo, Gustavo. Así es, mire, además hay que decir que Julio estuvo en donde estuvo Lina también, allá en Itadikamis, es que yo no recuerdo bien cómo es el nombre, no he podido decir Itadikamis, Itadikamis, bueno, ustedes ya vieron cómo se llama el negocio, lo importante es que Julio estuvo allí, también mostrándonos, nos trae muy buenos recomendados para esta semana, en la parte de los videojuegos, en la parte de los animes, en la parte de los magas, en fin, en toda su sección, él siempre tiene lo mejor de lo mejor. Bueno, para los amantes del anime y también de los gamers, pues aquí está Julio, él es el experto y pues la persona que siempre está trayéndonos toda la información de lo último, de todo lo que trae este fantástico mundo, como lo dije antes, entonces aquí los dejamos con Julio porque esto es Power Rock, Música Sin Fronteras. Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a esta sección que se llama Meme Geek, sabes de acá siempre que Power Rock es Música Sin Fronteras, pero también tenemos algo de cultura y de anime sobre cosas geek, bueno, para esta ocasión tenemos que Twiskir, el anime, va a sacar una precuela sobre una oa, a un módico precio de 198 mil pesos, pero el cual contendrá un libreto de 8 páginas, su DVD correspondiente y tendrá cada DVD, tendrá sus capítulos de 58 minutos, esta precuela saldrá el 22 de noviembre y el anime ya está en emisión, que fue lanzado el 4 de octubre del presente año. Música Pasando a la sección de los videojuegos, como bien lo saben, hay un juego que se llama Gundam Breaker 3, el cual ha confirmado que tendrán 5 nuevos contenidos descargables, empezando desde octubre del presente año hasta febrero del siguiente, empezando el primer contenido descargable en octubre, el segundo en noviembre, el tercero en diciembre, el cuarto en enero y el último y final en febrero. Música Pasando la parte de los cómics y las películas, pues ahora tendremos hasta el otro año, el junio 2 del 2017 tendremos la oportunidad de poder ver Wonder Woman o La Mujer Maravilla en español, que trata sobre esta heroína de DC, contando los inicios de cómo ella empezó esta carrera de super heroína al haberse estrellado un piloto norteamericano en su isla. Música Y para finalizar el anime, Mi recomendado de esta semana es Mob Psycho 100, cual trata sobre un chico que debe ocultar sus emociones para poder tener una vida normal, ya que si explotan sus emociones, desatará muchos acontecimientos sobre sus poderes sobrenaturales de telequinesis. Esto trata sobre, es de shonen, acción, cosas de la vida cotidiana y un poco de comedia. Entonces, es muy bueno, es muy recomendado y nada más chicos, esto siento Anonymous Gear, ya saben que Power Row siempre es música sin fronteras. Bueno amigos de Power Row, regresamos a este su programa favorito, pero ya para despedirnos, ya un día más, un sábado más, un programa más, pero un programa bastante internacional, Lina. Claro que sí, como a ustedes les gusta la mejor información, en tiempo preciso, los mejores invitados, los mejores eventos, ustedes saben que Power Rock siempre les tiene la gama de información más completa. Lina, recordemos las redes sociales. Claro que sí, en Facebook, acuérdense, en Power Rock y en YouTube como arroba Power Rock Ibagué. En Twitter nos pueden encontrar como arroba Power Rock 1 y en Instagram arroba Power Rock 1 y no olviden nuestro correo electrónico powerrocksinfronteras arroba gmail.com. ¿Qué tal le pareció el programa de hoy? Excelente, como siempre, ex. Bueno, eso es lo importante, agradecimiento muy especial, Oscar Villanueva en el canal Ángeles Televisión y así mismo un agradecimiento especial para Guillermo Naranjo de TV Armero, canal 36. Un agradecimiento muy especial a ustedes, nuestros televidentes que nos ven en Falan, Palo Cabildo, Armero Guayabal, El Líbano y ahorita desde Onda. Un saludo muy especial a todos ustedes que siempre están conectados en Power Rock. Recordarles que nos sigan a través de las redes sociales, que si ustedes quieren que nosotros de pronto estemos en sus lugares, en sus establecimientos, en sus restaurantes, que si quieren que Power Rock les haga una visita, nos pueden escribir que nosotros estaremos allá. Y recuerden, esto es Power Rock. Música sin fronteras. Ahora vienes, y luego sales, no encuentras un lugar para ti. Ahora corres, queriendo escapar, y dejar el miedo atrás. Quieres huir, lejos de aquí, para sentirnos. Música sin fronteras. Música sin fronteras. Música sin fronteras.